Hoy nos hemos reunido todas las candidatas y candidatos de Euskal Herria Bildu a las alcaldías de las cuatro capitales, Iruña, Donosti, Bilbo y Gasteiz, porque cada una somos diferentes, tenemos nuestras características, nuestras condiciones, pero somos los grandes núcleos urbanos de nuestro país. Ese es el lugar en estas ciudades donde más de un millón de personas vivimos, pero no solamente vivimos, crecemos, nos desarrollamos, decidimos qué estudiar, dónde jugar, cómo divertirnos, incluso amar. Es el espacio importante donde desarrollamos nuestras vidas y cada ciudad es singular, es diferente, pero también compartimos retos y características de un modo común. Nos sirve mirarnos para aprender, para cooperar y para poder enseñar lo bueno que tiene cada una de nuestras ciudades. Y cada una somos diferentes, está claro, con una identidad propia, pero todas estamos conectadas. Y el ayuntamiento lo compartimos, que el ayuntamiento es la primera puerta de acceso, esa es la primera puerta a la que la ciudadanía acude para pedir y solicitar derechos. Por lo tanto, tenemos que garantizarlos, porque queremos unos servicios públicos y de calidad. Además, tenemos que asegurar algunos derechos que para nosotras son esenciales. Tenemos que asegurar el derecho a ser cuidadas. Además, en una situación como tenemos por delante, con el reto demográfico, que nos va a suponer que tenemos que reinventar y volver a decidir cómo van a ser esos espacios sociosanitarios. Poder envejecer con una calidad de atención que sea adecuada, hacer redes, tejer esos tejidos y esa comunidad que tan necesaria es. Y también poder ofrecer acogida, una acogida de calidad a todas esas personas que acudan a querer vivir en nuestra ciudad. En definitiva, la ciudad tiene que ser ese espacio donde fortalecer y donde poder cubrir los derechos para todas las personas. La ciudad como ese núcleo, como ese epicentro donde poder desarrollar todas nuestras vidas. Y es que, además, desde los ayuntamientos tenemos un gran reto por delante. Desde el municipalismo urbano vamos a tener que afrontar esa transformación económica y medioambiental. Además, es obligatorio que hagamos esta transformación. Nos encontramos en la mitad de una situación de emergencia climática. Por eso, los ayuntamientos tenemos una gran oportunidad, porque tenemos la visión global de toda la ciudad. Y sabemos cómo poder hacer esa transformación de esa estructura socioeconómica. Porque tenemos que avanzar hacia más sostenibilidad y que seamos neutras en carbono. Y también tenemos que tejer alianzas con otros grupos políticos, con los agentes sociales, con los agentes económicos. Y, sobre todo, contar y hacer partícipe a la ciudadanía, algo que para nosotras es fundamental. Y sí, visto así, suena a mucho vértigo. Es complicado, pero nosotras vamos a hacer, vamos a conseguir que realmente nuestras ciudades sean un ejemplo, sean un reflejo para otras ciudades que tengan las mismas características que nosotras de cómo se puede hacer. Ser un ejemplo para otras, ver las posibilidades y el valor que tiene, por ejemplo, conseguir energías limpias, ahorro y eficiencia energética, gestión de residuos o avanzar hacia esa economía circular. Y también ser capaces de ayudar a todo el tejido, a todos los agentes económicos a que hagan esa transición junto a las administraciones. Y, además, tenemos que dejar claro que transformar no es un sinónimo de pérdida, sino que tiene que ser una oportunidad. Una oportunidad de calidad y, sobre todo, asegurar que tengamos unos empleos dignos y de calidad para todas las personas. Y nunca olvidar que en todas nuestras intervenciones la clave siempre va a ser el bien común, el interés común para todas las personas. Y comparto, y esto lo podemos decir, y comparto con todas mis compañeras nuestro amor hacia la ciudad donde vivimos, cada una de nosotras. Porque a nosotras no nos gustan las ciudades que se conforman. A nosotras nos gustan las ciudades que luchan y que trabajan por mejorar y asegurar el bienestar de vida de todas las personas. Yo quiero, y ahora lo digo en primera persona, quiero un agastéis que merezca la pena ser vivida. Un agastéis que ofrezca una vida digna para todas las personas que vamos a vivir aquí. Y para ello tenemos que garantizar lo necesario para poder desarrollar unas vidas independientes y de calidad. Tenemos que asegurar una vivienda digna, tenemos que asegurar una movilidad que sea acorde, un transporte público eficaz y sostenible. Un urbanismo accesible, donde las calles sean para todas nosotras y que las calles las podemos utilizar, sean compartidas y que hagamos algo que para nosotras es fundamental. Hacer comunidad. Pero no solo basta con esto. Tenemos que trabajar muchísimo más. Una ciudad que merezca ser vivida, una ciudad que merezca la pena, tiene que estar hecha a escala humana. Una ciudad que vea personas, donde los servicios públicos sean dignos y de cercanía. Y donde la oferta educativa y cultural sea dinámica, sea activa y que dé respuesta a la ciudadanía, a esas necesidades y a eso que quiere la ciudadanía. Por eso, los ayuntamientos no solo tienen que ser dinamizadores, tienen que ser un agente activo que ofrezca todo esto. Ser propositivos y liderar todas estas culturas y ánimo que tenemos. Porque, además, tenemos que dejarlo claro que ante los retos que tenemos hoy y en el futuro necesitamos dar respuestas alternativas y respuestas diferentes. Y no podemos olvidar algo que es esencial, estar a pie de calle. Conocer lo que está pasando en nuestra ciudad. Y esta semana hemos conocido dos noticias. Dos noticias que nos indican hacia dónde vamos y que va a marcar también el funcionamiento de nuestras ciudades. Por un lado, hemos tenido las movilizaciones de Eusaquidecha. Luchando contra el desmantelamiento que estamos viviendo y apoyando una sanidad pública. Y, a la misma vez, hemos conocido cómo otra vez –y tengo que decir cómo otra vez– hemos conocido la bochornosa cantidad que empresas como Iberdrola han ganado, los beneficios que han tenido. Estamos hablando de más de cuatro millones de euros en beneficio. Y no puede ser que, mientras los ambulatorios se están cerrando, las empresas se estén beneficiando. Porque a quien afecta y de quien están recaudando es de esas personas que no tienen el derecho a acceder a esos ambulatorios. Está claro que algo estamos haciendo mal. Se está precarizando la vida de muchas personas, mientras se están favoreciendo a las élites. Y esto se hace por omisión o por acción desde las políticas públicas que algunos están decidiendo llevar a cabo. Esas políticas públicas directamente nos afectan a las personas. Y vemos cómo estamos perdiendo el control del espacio público. O cómo se están desmantelando los servicios públicos. O cómo acceder a una vivienda se está convirtiendo en un auténtico lujo. Pero nosotras, las cuatro ahora mismo como candidatas a la Alcaldía, estamos convencidas que desde los grandes núcleos urbanos se puede transformar. Que tenemos una oportunidad para hacer otras políticas públicas de calidad. Que es necesario cambiarlo. Y que tenemos que recuperar que las ciudades y el espacio público tiene que volver a ser recuperado para las personas. Y no para los intereses de determinadas élites y sectores económicos. Y no para los intereses de la comunidad. 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 Gracias. Y no para nosotros. Para a Euskal Heria Bildu. El municipalismo es la gran fuerza tractora. Es lo que va a mover. Lo que nos va a cambiar la vida a las personas. Y esto tiene que cambiar. Desde abajo hacia arriba. Porque nosotras aspiramos a gobernar. Porque nosotras aspiramos a sumar a todas esas grandes ciudades y a ese millón de personas. A sumarse a la gran ola de transformación que llevamos a cabo Euskal Heria Bildu. Porque, además, nos comprometemos y decimos claro, nos comprometemos a hacer esa transformación y a esa modernización de la economía y la transformación medioambiental que es necesario. Nos comprometemos a unas políticas públicas de calidad, a unos servicios que den bienestar y, además, nos comprometemos a que esto se haga de un modo compartido con la ciudadanía, que sea trabajado de un modo conjunto. Y H. Bildu, como sabéis, ha gobernado ya en dos de las cuatro capitales de nuestro país y lo ha hecho, además, de una manera solvente y ejemplar, con un ejemplo de municipalismos donde hace que las ciudades sean ciudades vivas, dinámicas y humanas, ciudades, como siempre digo, hechas a la medida de las personas. Y este modelo es el que vamos a expander y vamos a profundizar para que llegue a cada una de las ciudades de nuestro país. Gure herrialdeko lau hiriburuetatik ehatzebinduk, dagoeneko bi gobernatu ditu. Modu fidagarrian eta eredugarrian egin dugu. Pertsonentzako hiribiziak eta dinamikoak sustatzen dituen udalgintza eredua dugu. Pertsonentzako hiribiziak, pertsonen neurria egineko egeriak, presgaude eredu horretan zakontzeko eta presgaude eredu hori herrialdeko hirigune guztietan zabaltzen jarraitzeko. Eta argi daukagu gu lortuko dugu. Nik gaurko interventzio motz honetan, batez ere iruideia azaldu nahiko nizkizueke. Eta iruidei oso simpleak, oso evidenteak, nahi ba duzu, baina baita ere oso importanteak nire ustez. Eta iru ideietatik lehenengoa da dudarigabe iriak, udalerriak gizartea eraldatzeko oso tresna eraginkorrak izan daitezkela dudarigabe. Baina horretarako bai alabai bete behar da baldintza bat. Eta baldintza hori da lerrokatu behar dugula jendearen baloreekin eta jendearen interesekin. Zoi horiekin bat egin behar dugu bai alabai. Beraz, ulertarazi behar guta demostratu behar dugu egunero-gunero gu azken finan bagarela ordezkatzen ari garen herriaren zati bat besterik ez. Ez garela ez da ginungo kasta elite bat baizik eta jendearen gandik sortzen garela eta jendearen aurrean noiz bait ere kontuak eman beharko ditugula. Eta dudarigabe, ez, horretatik, idea horretatik edo idea hauen konklusio normal eta logikoa da, momentu honetan esan dezakegula da, alde batetik. Euskal Herria bildu dela, Euskal Herrian lehen indar municipalista eta hori importantea da, baina batez ere, horain arteko gure historian baita hemen, ez, elkartzen diren indar guztien historian, ez dugula ustelkeria kasu bakar bat ere. Eta hori nik usteut oso adierazgarria da. Horregatik eta hori horrela izan ahal izateko dudarigabe, evidenteada, eskuina desalo jatu behar dugu, aldendu behar dugu poteretik, eskuina aldendu rundu behar dugu alkatetzetatik. Eta utziazue ezaten lehenengo pertsonan gainera oso ongi ezagutzen dugula eskuinak zeregiten duen agintean dagoenean. Azken, lau urteetan pairatu dugulako lehen pertsonan. Eta, hau da, nik laburtzen dut bost inboluzioetan. Eta, inboluzio demokratikoa dudarigabe, adibidez, ba, bueno, ikusi dugu nire iruñan, nola azken lau urteetan udal gobernuak gutxiengo batentzat, bakarrik lan egin izan duen. Eta, nola, gainera, bueno, orengo alkatearen, ez dakitez, hautezkunde gau horretan, bota zituen itz lotxagarriak. Esanez, literalki, que la gente normal volvia al ayuntamiento. Beraz, inboluzio demokratikoa, baina baita ere, inboluzio soziala dudarigabe, baita ere, inboluzioa gardentasunari dagokionez, kudeak eta maiarri dagokionez, eta azken finean baita ere, eta oso importantea, inboluzioa elkar bizitzan, baita ere, pairatu dugulako lau urteetan, euskarafobia, apartheid, eta baita ere, ba hori ez, dialektika bortitz bat. Bueno, dizia que, en mi intervención degya, me gustaria transmitir tres ideas, tres ideas que, desde mi punto de vista, son muy simples, muy evidentes, pero tamén muy importantes. E a primera desa idea, desas ideas, es que, sin duda alguna, además, las ciudades son un motor de transformación, tenean un potencial de cambio en la sociedad tremendo, pero para iso se tenea que dar, sí o sí, una condición muy importante. Y es que los gobiernos municipales, quien asuma los liderazgos, se tiene que alinear sí o sí con los intereses y los valores de la gente. Tenemos que ser conscientes que no somos sino una parte del pueblo al que pertenecemos y al que nos va a tocar en un momento dado administrar, pero que no formamos parte de una casta extraña, que no somos sino representantes de ellas y ellos, y que, bueno, pues al fin y al cabo salimos de una gente a la cual también vamos a tener que rendir cuentas. Y solamente si tomamos en cuenta esta premisa, esta primera idea que os comunicaba, tan sencilla y tan evidente, solo así se entiende que en este momento Euskal Herria Bildu sea la primera fuerza municipalista de este país y, además, que en nuestra década de trayectoria en común, pero también en la historia previa de las fuerzas que confluyen aquí, no tengamos absolutamente ni un solo caso de corrupción. Y eso, ya os lo adelanto yo, os lo pregunto, os lo aseguro, no hay muchos partidos que puedan decirlo. Por otra parte, está claro, y lo puedo decir en primera persona porque vengo de Iruña, sabemos muy bien cómo funciona la derecha cuando está ocupando las alcaldías. Yo lo resumo siempre en cinco involuciones, cada cual peor que la anterior una, es la involución sin duda que se produce en los derechos democráticos. En Pamplona, por ejemplo, pero seguro que en muchos otros sitios donde gobierna la derecha también, estamos sufriendo como una minoría que ni siquiera representa a la mayoría social de la ciudad, desprecia la voluntad de la mayoría y sistemáticamente gobierna únicamente para los suyos, para esa minoría. Y lo resumía con las palabras que dijo, las palabras vergonzosas que dijo el actual alcalde de Pamplona en la noche electoral, cuando aseguró y todavía no ha pedido disculpas, además, que por fin volvía al ayuntamiento la gente normal. Bien, entonces, como decía, involución democrática, también involución social. Tenemos unos ayuntamientos que sistemáticamente, en el caso de Pamplona es muy evidente, además, hacen del estancamiento político su único proyecto de país y sistemáticamente intentan borrar del mapa todos los avances sociales, todos los avances políticos que se consiguieron en la anterior legislatura. También, sin duda alguna, involución a nivel de transparencia, también a nivel de gestión y también, por supuesto, y muy importante, una involución importantísima a nivel de convivencia. Y mencionaba, en el caso de mi ciudad concretamente, la más que evidente euskarafobia que existe, el apartheid político y, al fin y al cabo, ese querer gobernar desde la minoría como si fueras mayoría y desoyendo a la mayoría. Y es algo que hemos tenido que sufrir continuamente, incluso mediante el establecimiento de una dialéctica constante de conflicto, de enfrentamiento. Vale, orduan, hemen dikiru garreli idea bat, aterako litzateke, eta idea hori bai alabai, da gure ustez bi iri eredu besterik ez daudela, bi iri eredu posible daude, iri haulertzeko eta egiteko bi modu daude. Batada, eskuinarena, berdin zait, PP, do UPN, jarriozue, nahi duzuen izena, eskuinarena, azken finan, eta hori modelo, hori eredu hori dago, zarazta alkeriaz eta autoritarismoaz zeharkatua. Goitik, bera. Eta horren ondoan, badago, euskal herria bilduk, proposatzen duen, bultzatzen duen, ta nahi duen eredua. Eta, eredu horren bitartez, nahi ditugu iri batzuk nun, benetan, ba hori, ez integratzaileak diren, ez da, nun bilatzen den guztion onura, berdin du bere filiazioa, bere kondizioa, edo bere jatorria baita ere. Ez da. Eta, irugarren idea horren atzetik, gutzia zoe baita ere, aipatzen konkluzio bat. Konkluzio logiko bat. Ez, euskal herria bildu, da, azken finan, bermea. Ez, bermea goberna garritasuna bermatzen dugulako, erakutsi dugu, azken lege aldian, hau oso garbi. Baina, batez ere, bermea gara, ziurtatzen dugulako, udalgeien goiek eratzen direnean, eratuko direla, hori ez, era progresista batez eta era garden batez, ez da. Eta, azkenik iruidea oso oso garbiak eta labur pena laburtzen dutenak, ez, nahi ba duzue. Eta da, besterigare munduko ambizio guztiarekin, munduko convizioarekin ere, eta apaltasunarekin ere, baina irabazi nahi dugu, lenengo indarra izan nahi dugu eta azken finan irabazi nahi duguna etorkizunada. Decía, para terminar, terminaba con esa tercera idea que se despedía de las dos primeras, y es que, desde nuestro punto de vista, no hay sino dos modelos de hacer ciudad. Hay realmente dos modelos. Uno es el de la derecha. Me da igual que esa derecha se llame PP, UPN, como el nombre que le queráis poner. La manera de gobernar de la derecha que siempre está atravesada de arriba a bajo de corrupción y de autoritarismo. Se nos parece que es uno de los dos modelos. Y el otro modelo es aquel en el que Euskal Herria Bildu cree, que es un modelo que tiende a construir, a dibujar ciudades integradoras e integradas, equilibradas, asequibles, accesibles y en las cuales las personas ocupan el centro. Ese es para nosotros el paradigma. Y como conclusión, decía que Euskal Herria Bildu, por todo lo que he venido explicando, es una garantía, es una garantía de gobernabilidad, lo hemos demostrado, pero, además, vamos a hacer también la garantía de que aquellas mayorías que se constituyan en los ayuntamientos van a basar su política en parámetros de progresividad. Para nosotros y nosotras creemos que eso es también muy importante. Y terminaba diciendo que, al fin y al cabo, salimos a esta nueva cita electoral con toda la humildad del mundo, por supuesto que sí, pero también con convicción y con una sana ambición. Y esa ambición es la de salir a ganar, la de salir a ser la primera fuerza y de la de ser conscientes de lo que, en definitiva, vamos a salir a ganar es el futuro. Gracias. Gracias.